Buenos días. Buenos días. ¿Estamos en zona Cuñado? ¿Sí o sí? Camino, camino. Haciendo camino. Siguiendo las huellas. Como peregrino. Buscando la estrella que en compostela me espera. Peregrino, ¿vamos para Santiago? Hasta Santiago. Hasta Santiago. Háblame, háblame, háblame. Camino, camino. Siguiendo las huellas. Como peregrino. Buscando la estrella que en compostela me espera. Me espera. Merci. Merci, merci. Camino, camino. Haciendo camino. Siguiendo las huellas. Como peregrino. Buscando la estrella. Que en compostela me espera. Me espera. Santiago, apóstol de Dios. Hijo del trueno. Anunciaste el Evangelio. Llevaste la palabra de Dios. Sembrando un campo de estrellas. Y hoy se llama... Compostela. Camino, camino. Haciendo camino. Siguiendo las huellas. Como peregrino. Camino, camino. Venga, que en compostela me espera. Me espera. Me espera. No puedo correr. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue. Camino, camino. Uuuu. 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 Camino, camino. hereabouts, ya está, Gracias. 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 Despacio. Hay una vida grande. Hay una vida grande. ¡Buen camino! Tenemos los viejos que ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!